Que se encienda ya, ok, pausale con caña. Saluda, saluda. Hola, aquí en los estudios, ahorita hablamos. Vamos, apoyo, apoyo. Tres, dos. Saludos, quiero darle las gracias a todos por su respaldo. Me siento inmensamente agradecida por todo el apoyo que me han dado ustedes, mis seguidores, y por toda la experiencia que hemos compartido. Quiero que sepan, hay mamama para rato. Y seguiré compartiendo mis conocimientos culinarios con ustedes, para que sigan degustando de esta rica gastronomía boricua al estilo mamama. Ah, y quiero invitarlos a todos a que me sigan a través de mi canal en YouTube, Cocinando con mamama Ana Martínez. Estoy loca de verlos a todos por allá. Leer sus comentarios y que crezca nuestra comunidad. Diamantes de la cocina. Eso es. Saludamos, mamama. Hola, saludos. Aquí me tienen sin desayuno, ni arroz, ni comida. ¿Cómo hacen? Así son los artistas. Saludos, saludos. Estoy aquí grabando desde el estudio para todos ustedes, mis fans, mis seguidores. Les doy las gracias y así que vamos a estar este ratito aquí y es que queremos comernos algo. Estamos enmayados, al estilo mamama. Tanta comida que hace mamama y hoy estamos enmayados. Así que estamos aquí y los vamos a ver más tarde. Porque, miren, me tienen castigada. ¿Saben por qué? Porque ellos están disfrutando. ¿Ok? Las producciones de mamama tienen los ingredientes principales. ¿Ok? Miren, tengo a Nati. Ven, Nati. Mis cachetes rosados. Ven, Nati. Ven, Nati. Estamos en el aire, Nati. Tienes que venir para acá. Vamos, Nati. Vamos. Vamos. Saludos aquí esperando las panetelas de mamama porque ella ha anunciado estos postres tan deliciosos que yo estoy que se me hace mirar a la boca agua. Así que esperen pronto todo lo que viene. Ok. Y no puede faltar mi asesor de redes, mi Wilmer. Ok. Míralo aquí. Ese es mi estudiante. Negrito bombón. Mi negrito bombón. Así que hoy le he sacado. Tiene el pelo medio marrón y medio de eso. Pero yo creo que ya tiene canas. ¿Ok? Y la secretaria que usted sabe que no puede faltar. Mi hija que no puede faltar. Mi hija que no va a faltar. Esto es... Mírala ahí. Ok. Esto es... Así que ya saben. Esa es la mamá de ayer, la secretaria que... Ella está como cuca goma en todo. Mira que tampoco ha comido. No ha comido. Mira las botellitas de agua ya están vacías. Ya. Esto es... Vente, Nati. Mira, está... Usted sabe que ella... Ella se ha derretido por la panetela. Ok. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Producción es cachete. Al estilo... Más, más, más. ¿Cómo no tienen el travisal así? Más. 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 Estas se las traen. Dos juntas. ¿Ok? Y este mani y el mío me tienen locas. ¿Ok? Esto ha sido... No me dieron desayuno. Ni almuerzo. Y ahora me están engañando que estamos grabando el último anuncio. ¿Ok? Porque vamos a ir que a comer. ¿Ok? Dicen ellos. Pero la Nati se les salen las babas por la panetela. Y está loca por tirarme allí en casa para llevarse unas panetelas. Estos abusadores. ¿Ok? Así que... Nada. Estamos aquí disfrutando un rato. Todo lo que estamos haciendo es para ustedes. Con mucho gusto. Así que... Despídanse de... De la producción. ¿Ok? 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 Y... Bueno, vamos a... Nos vemos... Mire. El 29 que no se nos pierdan. Oh, espérate un momento. Vamos a cambiarla aquí. Me tienen castigada. ¿Ok? Mire. El día 29... Él no quiere que yo diga dónde es. Porque... Como él es quien manda. Yo soy maestra y tengo que seguir la norma. El día 29 vamos para el área sur-oeste. No se ponga a adivinar. Cuando usted me vea allí, usted va a decir, mamá. Así mismo. Y me va a gritar porque cuando me vea dónde voy a estar... Yo no sé si usted se va a desmayar o le van a dar ganas de irme a ayudar a salir de donde me voy a meter. Así que... Nada. Los voy a ver más tarde si me da tiempo, ¿saben? Porque esto es para largo. Este hombre lleva... Son dos anuncios. Y yo creo que han hecho 80. Así que... Nada. Los veo más tarde. Dios me los bendiga. Bloopers. Los bloopers. Esto es increíble. Pero... Nada. Estamos aquí para agradarles un ratito a ustedes. Para... Estoy en serio. Ahora. ¿Ok? Pero me tienen castigada. Estoy en maya. En maya y está. Así que... Nada. Los veo más tarde si puedo. Si no, pues ya saben. Es que estamos... Habíamos escogido varios días para estas grabaciones. Son varios anuncios y los anuncios cogen mucho tiempo. Así que nos vamos a ver. Pero ¿saben para dónde voy? A comer. ¿Ok? Y ellos tienen que ser bien pacientes conmigo. Porque me voy a comer hasta los huesos. Así que Dios me los bendiga. Los veo. Bendiciones.